Les presentamos las noticias de hoy jueves 22 de septiembre Capturan a 6 hombres y decomisan armamentos en operativos en Retauleo y Ciudad Quetzal Varias armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, fueron decomisadas por la Policía Nacional Civil durante dos operativos en Retauleo y Ciudad Quetzal donde fueron capturados 6 personas Con estas capturas se estima que se salvan por lo menos 20 vidas y se evita que se cometan hechos delictivos Se investiga si las armas de fuego han sido utilizadas en hechos criminales El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil reafirma Su compromiso de seguir velando por la seguridad de los ciudadanos y se pone a disposición con los números telefónicos 110 y 1561 para realizar sus denuncias y reportar alertas de manera confidencial Sismo de magnitud de 6.9 en México deja al menos un fallecido Un sismo de magnitud preliminar 6.9 se registró en la madrugada de este jueves en México Con balance de una persona fallecida Informaron las autoridades Se trata de la réplica más fuerte del temblor del 7.7 registrado El pasado lunes con saldo de dos muertos y más de 3.000 inmuebles averiados Según el Servicio Sismológico Nacional Hasta ahora se han producido 1.229 réplicas de ese evento Asesinan a un líder campesino frente a su familia en el norte de Colombia El líder campesino Fray Torres fue asesinado delante de su esposa y uno de sus hijos en hechos ocurridos en una finca del departamento de Magdalena en el norte de Colombia Fray Torres de 38 años de edad estaba en su finca de la localidad de Palmor de la Sierra hasta donde llegaron sicarios y lo tirotearon para luego darse a la fuga Reportan inundaciones en viviendas del caserío El Esfuerzo en Las Cruces Petén La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa sobre la inundación de varias viviendas ubicadas en el caserío El Esfuerzo en Las Cruces Petén La institución enlistó 11 viviendas con daños moderados y 96 personas afectadas Presunta responsable de asesinato capturada en allanamiento Como resultado de uno de los allanamientos que realizan investigadores de la DEI de delitos contra la vida y el Ministerio Público en la Colonia Santa María La Paz 3, Zona 21 se le dio cumplimiento a una orden de captura para Nancy Angélica Fernández de 43 años por el delito de asesinato Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love